Buenos días, sean bienvenidos a Los Deportes. Comenzamos con que hoy a las 6.30 de la tarde se reanudará la gran final de la segunda liga élite entre Artemisa y Matanzas en el Victoria de Girón. En la tierra de los cazadores, los cocodrilos pegaron dos veces y pusieron el playoff a punto de caramelo. Para hoy están anunciados Raimond Figueredo por Artemisa y Reiner Rivero por Matanzas. De ganar los cocodrilos, estarían coronándose por primera vez en estas lides. Si ganan los dirigidos por Julieski González, mañana habrá séptimo partido. Y nosotros cambiamos de tema. Este lunes concluyó el primer campeonato nacional de boxeo para mujeres. Sertamen que tuvo lugar en la capitalina Sala Rafael Trejo de La Habana Vieja. El colega Daniel Gotay con los detalles. El primer campeonato nacional de boxeo, rama femenina, ya es historia. Por primera vez, las mujeres de nuestro país compiten en un certamen organizado bajo el amparo de la Federación Nacional de Este Deporte. Un hecho que de por sí ya representa una gran victoria. Las medallistas centroamericanas Lenny Escalá de La Habana y Aquelín Estornel de Guantánamo impusieron su favoritismo en 57 y 66 kilogramos respectivamente. Mientras que en 50, otra vanera, Karen Cantillo, fue quien subió a lo más alto del podio de premiaciones. Me siento súper orgullosa, contenta de haber ganado el primer campeonato de cebo femenino. Me siento orgullosa de mí misma. Sí, me llamaron la tarea de bajar a los 66 kilogramos, donde me puso mi empeño y mi esfuerzo. He ido haciendo el peso poco a poco y me siento muy bien en estos 66 kilogramos. Esto representa mucho éxito en mi carrera, ya que es la primera medalla nacional que voy a recibir. De hecho, también se esperaba, yo también lo esperaba, porque ya que yo estoy en preparación para los Juegos de las Olimpiadas, para el clasificatorio, y esperaba esta medalla. La santiaguera Dayana Núñez en 54 y la villaclareña Melanie Girado en 60, imitaron a Stornel y culminaron su combate por RSC. Mientras que la indómita Dayera Mesa se agenzó la medalla de bronce en 75 kilogramos. Más allá de los triunfos individuales de cada atleta, o el de Santiago de Cuba por provincias por delante de La Habana y Villaclara, el evento representó un rotundo éxito en todos los sentidos. La Sala Rafael Trejo fue una digna sede para un evento que entró en los libros como el primero de su tipo en la historia de un país con una vasta tradición boxística. Daniel Gotay, para el Canal Cubano de Noticias. Finaliza así nuestro primer tiempo con los deportes. Espere más informaciones en nuestro segundo segmento. Hasta entonces, tenga usted muy buenos días.